hola chicos y bienvenidos a otro vídeo sobre cripto vida en los vídeos anteriores les trajimos un proyecto interesante llamado asset link si no han visto los vídeos estamos aquí para reorientarlos por ustedes asset link es una plataforma de tokenización inmobiliaria de vanguardia que está revolucionando la forma en que las personas invierten es en bienes raíces consulta por activo labs el equipo de diseñadores ingenieros expertos legales cursos de próximos sonadores provienen de todo el mundo y comparten la pasión por crear una forma más accesible transparente y rentable para que las personas invierten en activos inmobiliarios así que no es sólo otro nombre en el espacio próximo es un salto de adelante en la organización de bienes raíces conceden el encantador país de portugal así que está trayendo inversiones e inmobiliarios al día global una oportunidad al alcance de su mano ya sea que se encuentre en américa y europa y ella los tokens asset están reforzando la forma en que podemos poseer administrar y obtener ganancias de los bienes raíces desde la probabilidad fraccional que democratiza las oportunidades de inversión hasta el aumento de la liquidez en la seguridad feria transparencia e inclusión de costos servizos ese esplede el compromiso de asset con el sector inmobiliario la venda de asset link que supera la marca 10 semana de los que no nos detendremos hasta alcanzar ese millón general el ritmo es eléctrico amigos y el espacio para hacer crecer su inversión es fenomenal a vivir globalmente con así que tendrá la oportunidad de unirse a una creciente comunidad de inversiones y personas apasionados por los beneficios de la actualización de bienes raíces y hacer que tenga su sede en new york en london o tokio el plataforma está aquí para ayudarlo a invertir en activos inmobiliarios de todo el mundo y no están solos con colaboraciones de primer nivel como chile que cyberscope hacen que está poniendo el listón muy alto son los peores que estabas esperando los ciudades del token asset no sólo tienen monedas digital sino que están aprovechando la oportunidad de ganar una parte del mundo físico así que no sólo suena con el futuro lo están construyendo los usuarios de tokens asset link durante un año o más tienen la oportunidad de ganar uno de los cuatro apartamentos en portugal como recompensa por su lealtad y apoyo los apartamentos se toquizarán en la plataforma lo que permitiera transparencia liquidez y propiedad de fraccionada en la inversión inmobiliaria con la opción de que los ganadores vendan su apartamento tokenizado ahora como funciones simplemente manteniendo sus tokens assets y inscribirá automáticamente cuanto más aguantes mejores serán tus posibilidades hace que tiene que ver con el crecimiento a largo plazo construyendo la empresa ladrillo a ladrillo digital más sucede ayuda que se su plataforma que ya tenga la oportunidad de ganar un apartamento en portugal estos apartamentos no son sólo propiedades físicas sino que se tocanizarán en su plataforma como un ejemplo de la vida real del poder de la organización de bienes raíces así que también me recomiendo que revisen sus redes sociales tienen una gran presencia y logran hacer crecer una comunidad de impresionante en twitter en telegram en discord y manténgase inteligente a comidas esas ganancias recuerden en el mundo de las cripto monedas del conocimiento es moneda y usted tiene el mejor acento en la casa aquí en cripto vida hasta la próxima vez adiós y 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 Chau.